Amigos, empieza la mudanza al nuevo cuarto, como podrán ver, miren, pues mientras así vamos a ir poniendo las cosas, esto pues es temporal, esta salita pues no va a estar aquí, pero como mañana se va a arreglar el otro cuarto pues tiene que estar desalojado, entonces ya vamos a pasar la cama, ya pasamos todos los chunches, vean, las maletas, aquí las guardamos porque pues amigos míos, de aquí mi modo humilde de los López Pérez es que está guardada toda mi ropa en las maletas de Gucci, vean, así es que ni modo, hay que esperar, pero ya empezamos la mudanza.